¡Cambio de ajuste! ¡Punto caliente en disputa! 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 ¡Fuerza! ¡Patrulla! ¡Baja confirmada! ¡Punto caliente identificado! ¡Vamos! ¡Punto caliente en discusión! ¡Enemigo visto! ¡Fuerza! ¡Es el control a la escena! ¡Abatido! ¡Punto caliente bloqueado! ¡Punto caliente en discusión! ¡El punto caliente es nuestro! ¡Punto caliente en discusión! ¡Punto caliente identificado! ¡Punto caliente! ¡Punto caliente en discusión! ¡Punto caliente! ¡Punto caliente! Bien, prepárense para la siguiente ronda El guarda es colocada Muy bien, prepárense para la siguiente ronda Bien, prepárense para la siguiente ronda Tenemos la bandera enemiga Nuestro portador ha caído Vamos en cabeza Bandera enemiga conseguida Está muy reñido, esfuércense Misil Hellstorm a la espera Un saludo Ya no es un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!